Bueno, gracias a vos la Semanija por estar presente como siempre, gracias a Néstor Rodríguez, muy importante. Ernesto se hace el lugarcito siempre, es decir, en nuestro mayor crédito, digamos así, pero nuestra prensa oficial es BCM y por supuesto acá estamos los chanchos mayores como para contar la nueva aventura, ¿no? Bueno, muchos habrán visto el Fistur, no nos tocó una zona buena, según nuestra prensa oficial es el Grupo de la Muerte, obviamente, no por nosotros ni Kenia, sino porque Irán y Estados Unidos son dos equipazos, Estados Unidos es tradicionalmente plagado de Punjabi e Irán, que se le trajeron el asiático y es el país, la lucha es el deporte nacional, las pesas son otro deporte casi nacional, entonces tener que enfrentar a Irán en el primer partido se va a tornar difícil, yo creo que va a ser un partido muy ápero, pero la diferencia que hay en el equipo argentino es que el equipo de este año es visiblemente más, tiene mucha más potencia que el que pudimos conseguir por el año pasado, se lo va a contar Román después que es parte del equipo que juega, pero el proceso de este año fue más largo, con un antecedente muy cierto, entonces ya se vio que esto era una realidad, que esto era una posibilidad, no había acá, el año pasado mucha gente, el típico, es que van a ir a India, ¿cómo van a ir a India? Ni loco, un mes sin India, me mata mi mujer, me echan de laburo, todo eso, tampoco quisimos molestar a muchos, no hicimos que muchos viajen, porque sabíamos que les establecemos problemas, porque es una tremenda propuesta, entonces el año pasado concurrimos con un equipo de amigos, con mucho aguante, porque hay que estar ahí adentro de la cancha, vos lo sabés mejor que nadie, 40.000 personas mirándote el último partido, el quinto partido, y hay que estar nomás, hay que entrar a la cancha para sentir lo que se siente, y los chicos, yo con entrar ya demostré que tenés un par de cosas que están buenas, este año a ese par de cosas que están buenas le sumamos que la mayoría son atletas de alto rendimiento, y estamos tratando de armar un equipo, que eso es lo más difícil que va a costar, armar un equipo entre tanta gente que hace deporte individual, pero yo creo que venimos bien con los entrenamientos, tenemos un plantel súper piola y vamos a ver qué dice las cosas, lunes a las 4 de la mañana de Argentina, 4.30 de la mañanita, estamos debutando con la República Islámica de Irán. Ricardo, sé que tuvieron algunos inconvenientes con el tema de las visas. Bueno, primero que nada agradecerle a abuelos y manijas la posibilidad de realizar la cobertura de vuelta en esta nueva aventura, que esperemos que sea lo intensa y gratificante que fue el último compromiso que tuvimos el año pasado, y lo de las visas tuvo que ver básicamente con una cuestión de organización, en principio por parte de la embajada, porque teníamos dos pasajes de dos de los integrantes del equipo que viajaban en un vuelo a Londres, o sea en otra escala, y por otra aerolínea a las 2 de la tarde. Era un dato que ellos no se habían percatado, en realidad nosotros le habíamos avisado, pero ellos no lo habían tenido en cuenta, y cuando llegamos a la embajada no estaba el encargado de hacer los visados, que originalmente se encargaba de eso, sino un sustituto, que no estaba muy ducho en la materia, entonces aparentemente se hizo un poco más largo de lo previsto, pero no solamente eso, sino que todas las visas estaban alrededor de las 5 de la tarde, y cuando llegamos, digamos, ni siquiera tenían los formularios ubicados en los pasaportes, así que fue todo un trámite burocrático ahí de mucha negociación, sobre todo con mi inglés fluido, que ustedes saben, soy un inglés de Capusoto, así que fue bastante difícil hacerme entender con el muchacho hasta que finalmente, y gracias a la intervención de la chica que estaba en la recepción, logramos hacerle entender que no teníamos más chance, que a la 1, antes de las 12 tenían que estar por lo menos en esas dos visas, y que bueno, no jugábamos que antes de las 5 estuviera el resto. En un momento, no sé qué le pasó, se descompuso, algo de eso, resulta que se fue, y con el, bueno, ahora vuelvo y las termino, nos estuvo una hora esperando, y alrededor de la 1 menos cuarto, entre las 2 y media y la 1 menos cuarto, volvió con una parsimonia que le daban ganas de desamarrearlo, y bueno, ahí este, entre Vime y Viretes la terminó, y casi este, al instante subieron los dos chicos a un taxi, bueno, y por suerte llegaron ahí sobre el tiempo, pero lograban embarcarse, así que ahora están, en este momento están, vuelo vía Londres, y después a David. Porque era difícil entrenar por dos lados, el equipo está compuesto con gente del interior y gente de Buenos Aires, ya que en la gente de Buenos Aires también hay mucha gente del interior, tenemos a Saúl Romero, que es un chico de San Juan, que vive en el Senal, y a Iván Burtoboy, que es de Santo Tomé, Santa Fe, más Maxi Villoslada, de Santiago, esos tres son bien del interior, bien criados, tenemos cuatro chubutenses en el equipo también, y el resto es de acá de Gran Morsair, y bueno, Yuri, que es correntino, es decir, tenemos un equipazo, yo creo que vamos a hacer un buen papel, muy buen papel, cada vez mejor, el año pasado hicimos un buen papel, este año tiene que ser sobresaliente, lástima que tenemos un partido, y al día siguiente, otra vez otro partido, creo que el único caso en todo el Mundial, que juegan a la Nación dos días seguidos, no me fijé en el Fisto, pero me parece que somos los únicos, así que veremos cómo nos va con Estados Unidos, yo calculo que a Kenia le podremos ganar, porque es un país debutante, no tiene Punjabis en el equipo, entonces como que, me atrevo a decir que le podríamos ganar por lo que poco que vi, todos los partidos hay que jugarlo, pero me parece que le podríamos ganar. El año pasado hubo un exceso de casos, de doping importante. Sí, se bateó el récord mundial, era 9, en el Tour de Francia 2009, y nosotros hubo 32 casos, 32 casos. A tal punto que Australia no va a este Mundial, va a Nueva Zelanda, Australia disolvió a la Federación de Cavalys por este tema, y bueno, Estados Unidos también quedó afuera, después de habernos ganado nosotros. Algunas de las posibilidades que me parece que, en el análisis que hacía Ricardo el otro día, es que posiblemente Irán no tenga todas las estrellas, cuestiones políticas y que son de público conocimiento, y que Estados Unidos no puede ser tampoco, ya estamos jugando nada al bilardo. Yo creo que sí, bidones llevan. Nos faltan los bidones. Tenemos adrenalina en 1% también, tenemos bidones, tenemos todo, pero yo le contaba a ellos, Irán, a Pakistán le están viendo, están reviendo todos los temas visas también, ¿no? Lo mismo que hizo Pakistán ahora, en el último Copa Asiática, donde le revisó las visas a los hindúes y no lo dejó concurrir con el equipo entero. Sandy, el mejor jugador de India, no fue a jugar a Pakistán porque le negaron la visa. Y ganó Pakistán y fue la penalti. Ganó 40-31 en el momento que se retira India. No se jugaba a los 80 raids, se jugaba a los tiempos de 20, y se retiraron los hindúes disconforme con los fallos. Yo vi el partido dos veces y para mí, el primer fallo que protestan los indios, no tienen razón, no tienen razón porque no hay un toque, no hay el doble toque que él dice, se fue de la cancha, él quiso tocar a uno y salió de la cancha, como nos pasó a nosotros, la Román Gudi, que es su famosa escapada que se fue de largo contra Sri Lanka. Pero no lo veo, no veo la razón. Veo que había una impotencia que temblaba en la invencibilidad y la abandonaron. Y no sé si vieron el video de la locura de la gente de Pakistán. Sí, sí, en el mundo del Cavadis se está hablando de que no saben perder, simplemente. No saben perder. Exactamente. Y eso no pierde el toque. Y veremos ahora, porque ahora está todo armado para que la revancha sea sangrienta. Pero el convidado de Viera para mí va a ser Irán. No sé, tengo la intención. Ojalá nosotros nos encarguemos de algo, de por lo menos ser... Mirá qué partido le hicieron Irán, ¿no? Que quede en la retina de la gente que le vamos a hacer partido, ¿no? Si siempre no teníamos una gran cantidad. Este año tenemos ocho luchadores, cuatro yudokas, un par de raivars, y más o menos con eso nos estábamos manejando que no es muy preocupado. Tenemos unas figuras muy buenas. Los tamaños nuestros ya son diferentes, ya es otra cosa, ¿no? Los hindúes querían un progreso, de hecho lo tenemos. El entrenamiento de estos chicos no es de hoy para... de ayer para hoy. Esto viene ya de un tiempito, ya, ¿no? Desde que nos confirmaron que viajábamos hace ya tres o cuatro meses. Entonces, es importante ver que Yuri, por ejemplo, hace pocos puntos en el entrenamiento. Cosa de que... El año pasado era Yuri solo, jugaba, iba y defendía y te podía ganar a mi equipo entero. Este año, ¿no? El mejor estudiante de toda la Argentina, el 70 de año, Maxi Villoslada, el premio de ser el... de todos los estudiantes que aprendieron caballi durante el año 2012, que fueron muchísimos, casi 14 provincias tuvimos este año, ¿no? Entre este año y el año pasado, el fin del año pasado. Bueno, elegimos varios chicos y Maxi tuvo el premio de ser el convocado. Es decir, el puesto número 14 en la lista nuestra era para el mejor estudiante. Y le cayó como un baño de agua fría. De hecho, está con la mamá acá, es su primer viaje en avión. Está como muy nervioso. Ayer lo estuvo entrenando Román con el tema tijera. Y tiene una capacidad impresionante. Es un ataque, le se sumó al grupo de lucha, como si fuera un lucha mamá. Y es un chico que hace rango en Santiago. Y, bueno, me arruinó un curso. No sé cómo fracturó un chico allá, pero bueno. Eso son cositas al margen, ¿no? Yo, por último, para dejarle el cierre a Román, este... Bueno, agradecer a todo Volas y Manija, a todos los chicos. Siempre con nosotros, este... Lo vamos a estar ayudándonos, enviándole continuamente toda la data. A mí la gente pregunta, ¿y dónde puedo ver por Internet? Volas y Manija.com. Es la respuesta o Volas y Manija en Facebook. Entonces, yo sé que ustedes se van a encargar y van a ver los streaming de Internet y todo lo que se pueda ver. Así que, con total confianza, de hecho, son las prensas oficiales del deporte alternativo, los mando a que visiten todos los medios porque no tenemos otro tipo de cobertura. Es decir, yo creo que este año vamos a traerlos, los dividir el año pasado. Ojalá estén disponibles y si están en la calle los vamos a comprar porque los vamos a traer para acá. Pero bueno, muy contento porque esto no es un... A lo que hoy yo lo reflejé en Facebook esta mañana, ¿no? La gente, mucha gente, sobre todo, y voy a decir porque la verdad que me importa muy poco. El secretario de Deportes de la Nación, ¿no? Cuando se entera de que viajamos a la India, me dijo ¿Qué culo? ¿Te vas a la India? ¿Qué culo que tenés? ¿No? No es, primero, que no es una frase digna de un funcionario, ¿no? Y segundo, que él no tiene en cuenta que esto no es el culo de me gané el loto o en Beguín a postear los 11 a 1 en contra. Esto es un fruto de un laburo del deporte alternativo, de haber puesto el nombre de deporte alternativo a este tipo de deporte, de haber ido incorporando deportes al concepto de deporte alternativo, el de haber desterrado el viejo concepto de deporte alternativo, de que era solamente kitesurfing, parapente, snowboarding, wakeboard. No, 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 eso no suena alternar a la delta. Todo eso no está bien, eso puede ser cosas raras, muy raras, y si no tenés dinero no lo haces. Entonces, al puerto alternativo le fuimos cambiando el concepto, y es más, y al incorporar este tipo de cosas, mucho mejor todavía. Es decir, la gente se va a dar cuenta que no es por culo que viajamos, sino que es un laburo concienzudo y de haber dado caballi del año 2002 hasta el 2012, 10 años explicando qué es esto y enviándole a la India las cosas, y el día que tuvieron que invitar, obviamente invitaron a la que hacía algo. Y ese algo era nosotros, ¿no? Así que, dedicado a esa gente. Igual, también quería recordar, antes de cortar, conmigo, para que cierre él, agradeciendo muy grande a Ricardo Fuello, el presidente de Chubut Deportes, que gracias a él tenemos equipo, porque faltaban dos pasajes, a último momento, el domingo a las 3 de la tarde, nos cortaron los pasajes y la provincia de Chubut puso los dos pasajes. Siempre sponsor incondicionales, este año tuvimos un programa requeriendo Chubut por todo el interior, solamente las 42 comunas del interior se trabajó solamente de deporte alternativo, y eso es gracias a este nuevo presidente que tenemos en el ente mixto de la provincia. Así que, agradecerlo. También a Martín Cosentino, a la Secretaría de Deportes, un chubutense que trabaja en la Secretaría de Deportes, director nacional de Deportes Social, y nos consiguió los permisos, que tanto tarda la gente de Morresi, ¿no? Tarda 14 días en darle un permiso, entonces Martín Cosentino lo fuimos a ver como chubutense y dijimos, no nos podés conseguir la constancia, necesitamos para los trabajos, no pedimos nada. Y lo consiguió en el 24. Digamos, así como está lo alternativo en términos de lo deportivo, de lo lúdico que planteaba ahí, también me parece que es interesante que esté lo alternativo en términos de medios, ¿no? Esta alternativa parece que está buena, porque así como está lo hegemónico, que aburre, cansa y solamente está dentro de la lógica mediática que hegemoniza discursos y prácticas, también están medios que permiten y gestionan una posibilidad a través de lo novedoso, de lo diferente, digamos, de la necesidad y del interés por armar cosas nuevas. Y en el caso de la Tamatioma parece que también está eso, está muy presente esta idea de innovar, pero no de innovar de cualquier manera, porque de hecho, si uno empieza a indagar acerca del caballi, descubre que es una práctica que tiene más de dos mil años, o no sé cuántos, pero hay muchos, que descubrí esas prácticas ancestrales, me parece que también forman parte de una apuesta muy interesante, que no solamente rescata cuestiones de la práctica motriz, que ya vimos que es muy difícil, sino también cuestiones culturales, históricas, que bueno, que a veces no son visibles en los medios hegemónicos, porque obviamente los medios hegemónicos y los deportes hegemónicos lo que intentan de algún modo es sostenerse a través de las finanzas, digamos, acá no hay nada de eso, está muy claro.